¿Cuál es el paso del huracán Sandy? Palmazoriano, en la provincia de Santiago de Cuba, fue uno de los territorios que sufrió crudamente el paso del huracán Sandy. A un año y siete meses, la situación de los afectados sigue prácticamente igual. Bueno, me pusieron el pecho de tomación, ya que lo voy a estar viendo, pero me lo pusieron muy mal puesto que el agua se me mete dentro de la casa. Yo he tenido que poner todo eso en filo con piedra para que el agua no se meca más. No lo han terminado. Y yo entiendo que si eso es una donación, deben de terminarla. Porque lo que se empieza, se termina. Se cogieron los materiales y no han dado eso por terminado. Y miren las condiciones que tiene mi casa. Cada vez que cae nada más que un nortecito, mi casa abajo es una chorrera de agua por toda la línea. Ustedes pueden ver. He ido a, ¿cómo se llama?, al deso constructivo, al deso de vivienda, al poder popular, a todos esos lugares. Y nadie me dice, no, tienen que esperar. Ahora no hay ladrillos, ahora no hay cemento, ahora. Y entonces los grandes, los poderosos de este país, están haciendo casa, están haciendo terraza, están haciendo de todo. Y a nosotros, con una nación que no es de este país, no nos termina la vivienda. Situaciones como estas evidencian el grado de abandono total en que el régimen cubano tiene aún a los afectados del huracán Sandy, desde Palma Soliano, en Santiago de Cuba, y en Angolía Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba.